Este viernes en Yamdraful En el momento que yo me metí, si tú no te acotabas con el dueño del concurso ¿Qué? Tú no ganabas la corona Acuérdame quién fue que ganó en tu año La polifacética Georgina Duluc revela todos los secretos de su experiencia en Miss República Dominicana Ese es el concurso de las feas y de las brutas Y sin pelos en la lengua, responde a nuestro test psicológico Pobre que te ame o rico aunque no te quiera Rico, yo me voy a querer como quieras Además abre su corazón en una conmovedora historia de vida Si se abre el ascensor y yo entro Pero la caja del ascensor se quedó abajo Y él cayó No te lo pierdas, este viernes VIP de Yamdraful Yeah baby